Buenos días gente, otro día de pesca, volvimos a la costanera, sábado medio con bastante neblina yo estoy al encuentro de Román, que ya está pescando y ya sacó un patí grande y varios pejes así que bueno, vamos a sacar por Lugones, vamos a ver por donde podemos bajar y ir para la costanera nos vemos en un rato bueno, parece que acá no hay control, yendo por el túnel, saliendo de Lugones, yendo para Aeroparque gente corriendo ya tempranito el club de pescadores vacío los puestitos sí laburando a full desde temprano todo muy tranquilo por acá acá vemos a los primeros pescadores, antes del club náutico lo mando a suerte lo mando a suerte acá vamos a estacionar, acá ya vemos una persona pescando allá algunos más y el abanico está full el abanico está full, está Román con los muchachos del grupo miren como está el abanico miren como está el abanico explotado de gente me parece que nuestro video hizo que viniera todo el mundo y nos dejara poco lugar para nosotros para pescar pero bueno todo el mundo tiene que pescar y divertirse a ver la pesca por acá como viene viene ahí eh moncholito fijate si la puede enganchar quedó 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 lindo amarillito tiene peje vamos los peje vamos los peje vamos los peje ¿doblete de peje? ¿doblete de peje? ¿vos decís? del peje no sé pero de doblete seee de peje papá de lapicito espectacular doblete eh chiquito pero bueno ahí viene ahí viene ahí viene Pablo doblete eh avisa a Toni para filmar eh a ver que grande el primero? no che Pedro che el primero el primero mirá que carnada? eh bojarra mirá mirá hojarra ahí abajo mirá el día medio choto pero para pescar siempre está lindo bien todo chiquito bien todo chiquito suma chiquitito un pego wa vamos Toni bien para carnada para carnada exactamente mira para carnadita hay buel sango y frío también más es que hambre jajajaja es ya mucha el quarter bien todo es abajo que raro todo de fondo está si señor A ver el pequecito Tindo peje Tindo bichito Tindo bichito Como jarras de él Tindo bichito, creo que el más grande que salió hasta ahora es por acá A ver la medición Cuanto da? 32 no? 32 Lindo número, central de tercera docena Felicitaciones capo, bien Vamos que volvió el pique, vamos Peje Bien Tudo Bien Tudo Mirá vos Arrancaron estas mierditas Una mojarrita parece Muchachos, no estará muy divertida la pesca? No 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 El peje Bueno, alguno le va a tocar A Tony también esa compa No Día Choto eh Pero no estamos encerradas por lo menos con pater siempre garpa el pater no confiabas en mi ceba peje me ha venido un peje no confiabas en la ceba con mojarra no con la colita no con mojarra lindo peje Pablo una línea de esta te ponés vos con boya paternoster, querés? bien ah, bien tudito bueno, boya a filetear, metele si querés aceite de pescado acá le tengo eh, lindo peje vamos vamos, vamos que empezó, vamos que arrancó arrancó otra vez arrancó de vuelta va plomo todo sirve, todo sirve todo sirve mire chapoteando no, no, no peje, no? no, no, vale, vale a ver amarillo 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 mira lindo garecito peleador peleagudo No tan chiquito A los pesques que veníamos Chiquito Hubo peores No te olvides de darle like Suscribirte a Ciclipesca Y activar la campanita Nos vemos Chiquito